En los primeros años de mi diputación, lo dediqué así fundamentalmente al campo. Y fue muy importante porque era un profesional, los campesinos en ese tiempo en general tenían poca preparación, entonces intervine en muchas situaciones, conocí muchas realidades y eso me permitió también presentar algunos proyectos de ley que en alguna medida se relacionaban directamente con la reforma agraria. Uno de ellos fue una situación muy simple, triunfa Eduardo Frei, se promulga la ley de reforma agraria, pero yo veo en Melipilla, me voy a la notaría, me voy a Huina en la notaría, bueno, y veo que todos los campos lo están parcelando. Entonces yo les dije, miren, Sequilla no va a haber reforma agraria, si no cortamos esto, bueno, sencillamente no va a haber reforma agraria. Y ahí salió una ley que en definitiva la patrocinó el Congreso. Ahora usted me pregunta, ¿qué es lo que pasaba en el campo hasta ese momento? Hasta ese momento primero los campesinos eran eternos postergados, era un grupo social que no era considerado para nada, era el único grupo social que no tenía derecho a sindicalizarse. Cuando en el sector minero industrial el 40% de los trabajadores estaban sindicalizados, en el campo estaban sindicalizados menos del 2% y era un sindicalismo especial que no tenía capacidad para nada. Eran los únicos trabajadores que no tenían derecho a descanso dominical, que no tenían jornada de trabajo, que no tenían asignación familiar, que no tenían salario mínimo, tenían un salario mínimo muy diferente a los demás. Era un sector que no existía en la sociedad, sobre todo que no tenía ninguna posibilidad de sindicalizarse. Eso hacía que hubiera situaciones de hambruna, de postergación gravísima, analfabetismo, etc. Pero además de esto, ese tipo de organización estaba produciendo un mal a Chile desde un punto de vista económico. Mientras la población estaba creciendo creo en un 3% anual en ese tiempo, la producción en los campos estaba creciendo en menos de un 2%. Cada día estábamos importando más productos agrícolas desde el extranjero. 500.000 hectáreas de la mejor zona agrícola de Chile, la zona central, estaban prácticamente sin explotación, sino que prácticamente con pastos naturales. Todo esto hacía que año a año fuera produciéndose una situación de desniveles. Cada año exportábamos menos y cada año importábamos más. Entonces había una situación muy grave que ya estaba afectando muy seriamente a la economía chilena. Entonces la reforma agraria tendía a afrontar estos dos problemas. Un problema social, ¿no es cierto?, de postergación de un sector, sector que además ya se estaba movilizando. Entonces había una realidad social también de depresión de ese sector. Y este otro problema económico general del país. Y ahí surge la reforma agraria con todos los problemas que existieron, pero que indudablemente produjo desde ese tiempo beneficios muy importantes y que hizo posible que a la larga, ¿no es cierto?, al dividirse los campos, al desaparecer el latifundio, bueno, se produjera la situación que hoy día existe, que hay una economía agraria bastante fuerte. Sin la reforma agraria nunca se habría producido esta revolución agraria económica que hoy día se ha producido en Chile.